Una vez mi mamá me compró una, cuando era más chico, me compró una pizarra de esa, viste, y re contento, me dice acá escribí y borra, voy a ver tú una novedad, me compré cuatro Fironi Indeleble, me duró 20 minutos, ahora escribí así, no lo borré nunca más, lo terminé haciendo una carne asada con la planchuela esa. Yo tenía así, un dream board, no se me cumplía nada, ahí se agarré y tiré el dream board, después volví a apuntar otro dream board, pero con cositas que yo iba recortando y pegando, eso sí lo tengo todo. Era genial, eso era genial, y después se me olvidó, después se me olvidó borrarlo, quemarlo, con la plancha, con la plancha de ropa, sí, yo también la tengo. ¿Qué, compadre? Esto, compadre. La misma quemada que él. Mira, aquí está. Parecidísima. Yo aquí me quemé con la plancha. Ah, no, cabrera, que ustedes están bien quemados. Yo aquí me quemé con la plancha, pero la de ropa. ¿Qué quieres decir? ¡Beba! ¡Yasmín! ¡Yasmín, tráete eso para acá! ¡Yo quiero eso! Tráetelo para acá, tráete el perol para acá, por favor. ¿El perol? ¿El perol? Yo quiero, es lo que quiero. ¿No sé, qué es para ustedes un perol? Un perol. Así es como un recipiente para echar al líquido. No, ese tiene culo. ¿Y con qué te lo vas a echar? No hay nada. Compadre, ¿usted vio lo que me hizo? Iba a ser así, me... ¡pacapum! Me tiró la mano, pero fue... Ese amor tuyo hacia mí, definitivamente cada día se hace más grande. Padre, bueno, no, ya voy yo. Es que ya me da flojera. No me quieras tanto. Voy. ¡Listo! Voy por... ¡Juego! No, ni menos, voy a sentir. Sí, yo me quedé esperando el zapatazo. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Dice el profe Manso, pero el yogur es muy malo para la garganta. Sí, ¿verdad? Y yo todo el tiempo tomo yogur. Yo también. Porque me dijo, ¿qué es lo que desayunas? Yogur. Y yo el otro día que vio unas enchiladas, le dije, pues como no me gustaron las... Pero es que no tenemos muchas opciones. Yo pienso que el yogur me está haciendo mal. Sí, compadre, ¿está yendo mucho al baño? No, para la garganta, vocalmente. ¿Generan mucha flema o asesí? ¿Qué es lo que dicen? Flema. Flema, compadre. Todo lácteo. Míralo. Sí, todo lo lácteo. Sí, todo lo lácteo. ¿Qué traes? Estaba bañando a Chuy, güey. No se dio cuenta que entré, le metí la mano así por la regadera. Le agarro la espalda y... ¡Aaah! ¡Qué desayunas! Estaba razonando el pecho, güey. ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Qué desayunas de esas! ¡Compadre! ¿Hay un cargador por ahí? ¿Ustedes no lo saben? No creo que por ahí, compadre, pero... En algún lado sí. Le encomiendo el mío porque no... Ahí lo tengo en el cuarto, ahorita le presto el mío. ¿Sí? ¡Ey! ¡Ey bueno, güey! ¡Qué homo eres malo! ¡Compadre! No le van a dar, compadre. Está bonita la comadre, ¿no? Con todo respeto, compadre. Sí, está muy guapa. Era como me la conmigo. No, compadre. Cállate, cállate. No, compadre. Eso no lo puede hacer, compadre. Eso no lo puede... Sí, cuídame. Eso no lo puede hacer, compadre. Definitivamente no. Me tocaría tenerla que cuidar, compadre. No, ¿cómo se ha beso? No puedo... No, compadre. Me va a tener que tocarla que cuidar, compadre. Soy una mujer comprometida. Lo siento, compadre. Lo siento, compadre. Búsquese otra, compadre. Habiendo tantas, compadre, por favor. Habiendo, habiendo seis más, compadre, búsquese la que quiera, compadre. Hay un montón. Hay un montón. Y hay tantas. Sí. Adiós. Gracias por... Daniela. Denisha. Esta semana me siento raro sin estar escuchando mi teléfono. Siéntese bien, compadre. Siéntese bien, compadre. Que te dijera yo lo mismo a ti, ¿cómo te sentirías? ¿Qué quieres que te diga, Ronald? A ver. Definitivamente, ¿qué quieres que te diga? Compadre, la lejue. ¿Para dónde va usted? Manuel, ábreme. Ya. ¡Abre la puerta, Manuel! Te hace daño el yogur. Ahora tú no vas a poder cantar. Lo digo porque te quiero y porque quiero tú bien. Compadre, compadre, regálame un poquitito de sancho aquí, aquí. Échale aquí. Ahí está. Compadre, creo que era plan con maña para quitarle el plato, compadre. Compadre, discúlpeme, porque creo que me voy a servir de su plato. Perdóneme y discúlpeme. A ver, compadre, se me hace que este yogur está muy bueno. Así no, compadre. ¡Vámonos! ¡Rora, te vas a comer todo esto! Pero es que no queda nada, lo que queda es el fondo. Tranquilo, compadre. Acuérdese que es el mes de la paz. ¿Usted con qué va a empezar? ¿Sabes que me gustan mucho tus soñitos cuando te ríes? Sí. Yo me juro. Compadre, por lo menos le dicen algo. Te lo dije, soy un feo con suerte. Te lo dije. A mí, a mí, a mí casi tiranme. Ah, mira, y mi cuchara. Piedras, manotazos. ¡Compadre, les tiraron un papel, compadre! Tanto, supuestamente, tanta, no tanto. Cuánto cuerpo, tanta cara, tanto pelo, tantas tonterías. ¿Y por qué para mí? Era para ti lo que cogió para allá. ¿Y por qué para mí? Porque estas dos mujeres lo único que hacen es tiranme piedras las dos. Mira los que tenían dolor de muela. Ya se les nota que ya se les quito el dolor de la muela, ¿eh? La muela, ¿no? La muela. La muela, ¿no? Traigo hierbas, alta. Pero, ¿qué tal en la clase? Ah, sí, en la clase. No, no, no. Así. La muela, no lo podemos hacer. No, no, no. Y lo voy a hacer. Traigo hierbas, alta. El tema no es que te duela, no. El tema no es que no te permiten. No te comas eso. No te comas eso.